Dudamos de mí porque somos músicos y sin dudar, ella siempre nos recibe, nos escucha, nos protege, nos acorde y nos ama. María deja su huella en todos nosotros que venimos a esta, que ya va a la libertad para estar más cercanos a nosotros. Pero desde que me dé, María va a dejar su huella en el corazón de cada uno de nosotros. En Casinova, en las casas, hay algún hermano de la Virgen María, y como madre, todos caben por su corazón. Hoy son muchos otros hogares donde te rezan tus hijos, desde la año hasta la tarde, desde la granza de los hijos, a decir a femeninas que hubo humilde gente, además, todo lo que quieran, van de visita de los hijos. Le llevan en la casera, se venían a un encuentro, pero lo mejor a meca, es llevarse siempre de mí. Aleluya, 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 aleluya. Yo propongo una mañana, en la que el sol bajo tiempo, una excursión mariana, y se apunta, y se viene. Y así, sin más de iglesia, en vez de defenderismo, visitamos a la iglesia y ejercicios del Espíritu. Un día de chico, o diario, con ganas, con alegría, ha conocido un rosario, lo acompaña María. Te acercas a los pastores, ellos todos un andarino, sin importar los cabores, con reto de la religión. Sin saber dónde reside, la referencia está aquí, en el contigo de vida, la señora de la luna. Ruta urbana por la fe, protegido bajo el mal, que adentra el jardinier, y en el interés de los santos. Camina por la avenida del piojo de febrero, San García Vázquez, la vida, María, amor verdadero. Pedro y Francisco Javier, son santos de los intercesores. Otra oración a su tercero, para Andalén de Estadón. La Virgen, siempre nos viene, lo digo y lo entrecomido. Resta que sea también, la madre del sábado. Sigue por la zona baja, frente al Teatro Florina. Otra parroquia, otra baja, y desde el cárcel, me ayuda. Circuito para Cristiano, con su madre, protectora. Ha llegado a Salesián, y ahí se moría el soñador. Entra por la categoría, te encuentras en la obsoleta, hora de exploratorio, las trans ayuntamientos. El centro, vuelta a la calle. Entra en su zona bendita. Por un lado está la parroquia, en fe, la capilla. Con fe, se enciende una vela entre la iglesia y la capilla. Ahora el sábado de la iglesia, cerro de la iglesia. Y para dar testimonio, completando así la vida, pasando a su culto, bajo de la recorrida. Caminan con emoción, recalzando como hay de mano, al cuerpo con devoción. Junto a la cuesta del lugar. Recorrido de oración, es la fe que camina. Camino de salvación, tan posee de la corrija. El agua del sábado de la iglesia, vistas cristianas. ...y visora sobre la boca. La patrona, aunida a todo lo que acontece en la vida. Y como buena madre quiere, siempre trajo a su hijo. Tanto en lo muy bueno, como en lo normal. En los grandes acontecimientos solemnes, así como en situaciones aversas. Como acaba eso suerte. El próximo viernes, se cerrará la fiesta de la bendita y de la esperanza. ...porque lo presenta en toda su vida, el don de Dios y la respuesta de fe de María. El sí de Dios, que ya es el mejor en la confección de un natural a la vida. Que evalúa en una vida de la iglesia, que toda ella es un sí y un magnífico amor. Ahora, voy a vivir aquí. Aquí se acaba el recorrido. Humilde el corazón, pero ya te lo crees. No es fácil eso de decirte. Pero si el tiempo me pasa, además de ir a mi casa. Jamás querría morir. Pero antes de lanzarte, estoy muy agradecido. Por este tiempo vivo, mil gracias por tu observar. Aquí me viene, señora. No me sueltes de la mano. Conocen tu fallo humano. Sé siempre mi protector. Gracias por dar tu aliento. Gracias por aquí en mi libro. Gracias por que antes de ir disfrutando este momento. Te pido que a tu hermandad, cuando puedas deshundir, porque con mucho cariño trabaja tu voluntad. ¡Bendito sea el Señor! Amén. 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 Amén.